¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vinimos aquí a la pista Indoor Car, una gran pista, excelente pista en Bogotá, ubicada en Multiparque. Bueno, el día de hoy vamos a competir 10 entre suscriptores y nuestro invitado especial, el ingeniero. Bueno, el día de hoy, algunos de nuestros suscriptores que van a participar, él es... Alejandro Bona. Y... Daniel Romero. Bueno, listo, bueno, ellos dos son unos de los que van a participar, ya les muestro los siguientes. Bueno, vamos con Toa, ¿no muchachos? Claro que sí. Bueno, vamos a ganar esto, alguno de nosotros. Bueno, aquí tenemos a dos participantes más porque él, el viejo Juan, que es el con el que siempre competimos durísimo contra el Nissan, el que siempre le da duro a mi pobre Nissan con su fiesta, esta vez no quiso participar, por algo sería. No, no, no quiso participar. Le dijiste que no, mejor. No, 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 no quiso, no quiso. A ver, aclaremos las cosas. Yo estaba, yo le dije a Luis Vicente que quería participar y me dijo, no, no, ya estamos completos. No, 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 es mentira, fue uno de los primeros que lo invité. Bueno, y aquí el parcero, el Kia Picanto, con el que hemos competido varias veces, aquí en Car Fast Track, Time Attack, cuarto de milla, bueno, de todo un poco. Y el carro, este parcero, tiene una sorpresa especial que dentro de poco les vamos a mostrar. Y uno de los parceros del Nissan Sentra V13 también. Empezando, empezando. Empezando, bueno, dice que está aprendiendo, tal, toda la cosa, pues a competir, ¿no? Obviamente no va a manejar, sino a competir. Y ya, pues bueno, con toda, ¿no, parcero? Vamos, vamos con toda. Bueno, otros dos participantes de los que, con los que vamos a competir durísimo hoy. Una de ellas es, bueno, nuestro aporte a las mujeres compitiendo. ¿Cómo te llamas? Dayane. Bueno, listo, bueno, te deseo la mejor de las suertes. Bueno, ella es nuestra mujer que va a participar en el evento. Y Edwin. Listo, bueno, este parcero, sí, él es el del Nissan Sentra Coupé. ¿Lo recuerdan? Bueno, aquí arriba les dejo una parte de ese video. Él es el parcero del Sentra Coupé. Él, si ya había salido antes, él había participado también en un cuadrangular con nosotros. Bueno, aquí les tengo a nuestro invitado especial, señores. Otro youtuber, gran youtuber de Karol. Eso sí, esto sí le encanta, este tipo de eventos le encantan a él. Él es el ingeniero. Buenas noches. ¿Qué pasa, nuestros? Oiga, ¿cómo andamos el día de hoy? Bien, bien, bien. ¿Qué es por acá? Qué chulo de que me han invitado a mostrar. Yo me siento, yo me siento. Sin dañar, obviamente, la copa, ¿no? Tú en el primer lugar, yo en el segundo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hoy vamos a hacer la revancha de su torneo. ¿Cuándo? Vamos 1-0, ¿no? Sí, claro. Pues entre usted y yo, entre usted y yo, porque esos profesionales que usted traba la vez. Hicimos un torneito aquí con el hombre. ¿Cómo no fue? Yo ni me acuerdo. Yo gané. Llegamos en el top 10. Ahí está, vamos en el top 10. Ahí está. No, no, llegamos que en tiempo fue cuarto y séptimo y en pista sexto y séptimo. Creo que sí, creo que sí. Listo, bueno. Vamos a ver cómo nos va. Con toda, ¿no? Y el importante es divertirse, pero vamos con toda. O sea, sí, 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 vamos a pasar la vuelta. Bueno, y finalmente los últimos dos participantes. Vamos a ver cómo nos va. El parcero. Javier León. Javier León y... Eduardo Rodríguez. Bueno, este man también ya salió en el canal. ¿Se acuerdan del BMW 220 que hicimos en el track date del ingeniero? Bueno, pues este man que maneja muy bien, este sí es piloto, bueno, le tengo miedo realmente. Pues vamos a participar. Y bueno, el parcero sí. Vamos a ver, bueno, con toda, ¿no, parcero? No, no, pero... Javier León. No, a toda, ese se la paga aquí también. Listo. Entonces, bueno, entonces ahora sí, empecemos la carrera. Listo. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video